¿Quieres ser tu cuñada de la pate? ¿Quieres? ¿Quieres ser el cuñada de la abuela? ¿Quieres ser el cuñada de la abuela? ¡Ah, de la abuela! 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 Mi abuelito me aceptara como cuñado robándome duro para... ¡Ja, ja, 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 ja! Una bicha tan empurrada, enojada, pasa, regañona, la pate. ¡Ah, de la abuela! Me va a quedar así, toda brava, regañona, toda empurrada. ¡Ah, de la abuela! Pues si cada quien es como uno es y así lo va a querer a uno, ¿a quién le va a andar pidiendo nada a gusto? Yo no ando pidiendo gusto, yo no le ando diciendo ¡Mire, yo quiero un hombre que no sea así! Que no hay que andar pidiéndole nada a la vida, porque como si es así, es así, pues ni modo. Ni con amor puro digan que cabias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y te vas a quitar la barra? Sí, porque así hay un corte de pelo y barbudo. No hombre, cuando la mujer te diga no, quítate el pelo, yo te lo voy a pagar. Yo voy a aprovechar. Cuando la mujer te diga no, quítate el pelo, yo te lo voy a pagar. Hay que aprovechar. Yo a mí nunca me he dicho eso. No, para más, no te lo voy a quitar. Yo te he mandado como que... Sí te he mandado que te vayas a quitar el pelo. Yo te lo voy a gastar. Yo te lo voy a gastar. Yo te lo voy a gastar. Yo, yo, yo sí peluquera a mi esposo. Mira mi amor, veníte una peluquera a mi esposo. Veníte una peluquera a mi esposo. Veníte, voy a quitar los pelos de mi peluquera a mi esposo, eh. El peluquera a mi esposo, eh. El peluquera a mi esposo, eh. El peluquera a mi esposo. Se acuerda de la gata, la Jessica. No, pero es que uno ya arreglado, ya todo, su manicure y todo, ya cambia la cosa. Hasta más bonita lo miran a uno, pues. Ya como que todos lo quieren a uno, pero por uno lo arreglado. ¿Saben por qué ya no le regaló ya cosas a Miguel? Bien, sí, le regaló ya cosas a Miguel. Bien, sí, le regaló ya cosas a Miguel. Pero ya no sé cómo antes, porque él dice que no le gustan los detalles. Entonces yo no le doy nada. Ah, pues entonces ella no le doy nada. Me refintió cuando me dijo, a mí no me gusta que me dejen afuera. Yo con gran esfuerzo le hago un evento. Ah, pues yo ya no le voy a negar nada. Ella me quedo ya. No, no, ella dice, ella dice que... No, no era así. A mí no me gusta que siento muy niño, me dijo, cuando yo le doy una comida. Y mira, Jessica, cuando no le da nada a ella, dice, no, la Jessica ya no me quiere a Miguel. Ajá, ella es para decir, ya no me quiere a Miguel. Es que ningún rejado no queda bien, ni por un lado ni por el otro, pues. Como ya no tiene nada. Si uno puede por un lado, se puede por el otro. Como Newton, como Newton. Ah, sí. Newton, miedo, miedo. Miedo, miedo, miedo. Como que eran gatos ahí. Miau, miau, llegan a la casa. No, papá. Que gatos le mandan ahí. Que puche, que estaba con todo ahí. Con todo, Newton. Sí. Sí. Y que corrían por un lado, como que eran animales. Corrían. Como que se agarrando, la andaba ahí. La maca, reventada. Esa sí fue de... ...penical. Es como la de 300, 300. ¡Ah, se la agarró! ¿Dónde quiera la maca? ¿Dónde quiera, no? En la calle, en la gente están ahí. Se dan ahí la larga. ¿Cuál le va a comer? ¿Para uno o la otra? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué chico estábile. Que se haga en la casa. Cuando eres de la quita, todo lo son sude. ¿Eh? ¿Qué amas? Sí. Aquí pillamos a la quita así. ¿Para que es la quita así? Okay, miren. Miren. Es que yo no sé que yo vengo así unos pelos allá donde te miro, no te la vas conmigo, no te la vas conmigo, ajá, échese, échese, ya se lo digo yo, como llamas a volar a verte, hermosa, fea, ¿sabes? La Saudi, la EMS, el estudio que lo tienes a los, hay un bolado a las que me dieron, ajá, es una boladita como gotas, unas gotas, a los seis meses que ya tiene, ya, pues me voy a echar aquí abajo, a ver, me valen seis meses, y el que no critica, señores. Vos no estabas criticando a Miguel ya porque no le estás en pelo, ¿sí? Es que no sé, aquí como que nos lo vemos en pareja, aquí te nace, nace más aquí, que aquí. A mí me gustan las personas chinas, que no tengan pelo, en la cabeza, sí, pero, por nada, que no me gustan que tengan pelo. La Jessica me ha analizado, me va a regalarte. ¿Estás andando pidiendo regalos, no? Sí, vos no pidiendo regalos, es mi cumpleaños. ¿Hace buen día, oye? ¿Las patinas, no me regalas, no? ¿Qué pasa, no me regalas? 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 No, para que le apaguen la guía. Ah, no. ¿Cómo es que la apaguen? Yo no estoy para que me amistaba, para nada. ¿Por qué me den? Ay, yo me hago mi caliperico. Yo como mi caliperico, como el caliperico que quiere ver de la olla en el castellano. Ay, que ya me fue el tiempo de cambiarme. Pero es Pati bien vieja, señor. Mi cara vieja. ¿Quién? Es Pati. Ya estoy vieja. ¿Y yo? ¿Ella? Pues sí, ya estoy vieja. ¿Querés que poquitos años te voy a dar? Me encanta cuando me danse. Me encanta cuando me danse. Ay, te miras pura bichita. Ella está con arrugas, está cura por la dejo. Cuando vos te hagas reacurradísima, yo voy a estar pura bicha por la dejo. ¿Saben qué? Es la mejor medicina para no envejecer. No enojanse. Y lo que le digan que le van a ser vieja, pues. Y lo que le digan que le van a ser. Ay, pues sí. Ay, a mí me vale. Le digo, ay, ya. Puede irse, gozarse la vida, ¿verdad? Eso, y ese es el favor. Vamos allá a la parrachot. Pati, vamos. Vamos, le voy a decir yo. Vámonos. ¿Y qué? Pues. Pues sí, va a ir. Ya habla, señorita. La parrachot. La que maquillón no va a ir. El dos no va a ir. Ay, no. ¿Qué no hay? Yo, papá. Prefiero quedarte en la casa, viendo Netflix, tomándome un juguito, un pancito, muy dulce. Una milanana, qué rico. Se va de colores. Se va de colores. Se va de colores. Pues andamos conociendo lugares. Sí, hace no más. Es que miren, pues, somos poquitos y esa. Hay como cabal cabello general. O incluso con lo que manda sale casi. Caballito. Porque para llevar 14, cosa como éramos antes. Y el micro cabemos. No, lo cabemos. Y el micro cabemos. Y pues, una palabra. Y alguien diga, o sea, me encantaría algo que dice Jessica, con placer, con placer. Con placer. Y era allá, allá, el de... el safari. Safari. Ah, el safari. Sí, era un parquín. Gracias. Gracias.